Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Espero que también se encuentren Super Ultra Mega Plus bien y les mando un fuerte abrazo tote. A ver, aquí ya saben, analizamos, vemos, hicimos video reacciones, pero no son normales y no son cotidianas como otros canales. Lo hemos ido desde una perspectiva cinéfila, pero tratamos de desmenuzar lo que pueda haber atrás. Las intenciones verdaderas o información que podamos tener acerca de cierto o tal tema, ¿ok? Hoy toca ver un trailer que se llama Moonfall. Me lo mandaron el día de ayer. Les agradezco muchísimo por haberme mandado, por siempre, mandarme videos o información. Oye, mira, esto está interesante, mira, este trailer lo tienes que ver, mira, esto lo tienes que hacer. Y gracias por mandármelo, ¿ok? Entonces, a ver, viene aquí una pequeña sinopsis y la quiero leer. Se me hace que la sinopsis nos va a arruinar el trailer. Entonces, vamos a ver, Moonfall aparece, se estrenará en el 2022. Vamos a ver el trailer y vamos analizando. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Wow! A ver, ahora sí Ahorita vamos a analizar el tráiler otra vez Pero voy a leer aquí lo que dice ¿No? Moonfall 2022, tráiler oficial 4 de febrero del 2022 Ah, el 4 de febrero del 2022 Ok, ya no falta tanto La luna sale de su órbita y se dirige hacia la Tierra Suceso que provocará una catástrofe colosal La única oportunidad de la humanidad será contar con un improbable grupo de inadaptados Que deberán trabajar juntos para salvar el planeta Roland Emmerich Me parece que es el director Independence Day El día de mañana ¡Wow! Buenas películas, eh Dirige y escribe este filme junto a Arnold Closer ¡Wow! Está buenísima ¡Wow! ¿Cómo ven? Vamos a ver Vamos a ver el tráiler Vamos a ver el tráiler Vamos a irlo fragmentando poquito a poquito Ok Bien Entonces, este es el despegue del Apolo 11 Entonces, es lo que nos están dando a entender Neil Armstrong Llega allá a la luna Y, fíjense, algo curioso Algo curioso de... ¿Qué tiene que ver con esto? No sé si ustedes lo habían... No, no Espera, espera Dame un segundo Porque hay algo, este, que me causó curiosidad Que me causó curiosidad Y quiero ver a ver si Si ustedes lo sabían No, no quiere funcionar Bueno A ver Regresamos porque hice un corte Porque me tardé un poquito Quería que funcionara, este... Un programa y no funcionó Entonces Lo muy curioso Muy curioso Que se me había hecho Fíjate Y lo vi en alguna... En algún... En algún portal Y vamos a verlo Es precisamente sobre el nombre de Neil Armstrong ¿Sí? Neil Armstrong De hecho se llama Neil Alden Armstrong ¿Ok? Más conocido como Neil Armstrong ¿Ok? ¿Realmente ese será su nombre? O le pusieron así O le llamaron Obviamente le pusieron así Pero... ¿O con qué intenciones se llama así? ¿Por qué? Porque tenemos aquí el... 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 Word, ¿no? A mí están los también De la... Ahí está Eh... Grande Vamos aquí 48 Para que se vea bien Pero bueno Si tomamos estas Solamente estas De aquí ¿Sí? Y las revertimos Ponemos A L I E N ¿Qué dice ahí? Alien What the fuck? O sea Neil Armstrong Si lo... Si lo... Si... Si... Si lo inviertes Dice Alien O sea Tomas nada más La primera letra De... De su apellido O en este caso Tomas la primera letra De su segundo nombre Neil Alden Armstrong Neil Wow ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían que... Que... No creo que sea coincidencia ¿No? Que sea una... Un astronauta El primer astronauta Que pisa la luna Y que... En su nombre Venga... Como... Alien Que alien Significa... Este... Fuera de ¿No? O sea... Eh... Entonces él Fue el primer Alien En la luna En pisar la luna Para la luna ¿Sí? Eh... Está curioso Está muy curioso Está interesante Entonces Nos regresamos Al... Al trailer Que estábamos viendo Entonces aquí Vamos a escuchar Esto Ahorita lo vamos a escuchar A ver Que se escuche por aquí Y Vamos a poner este fragmento Perdió contacto con el mundo Durante dos minutos Y si Eso se suponía Que eso se sabía Y que había un delay Para que Eh... La transmisión De rebote Obviamente Por... Por... Por los satélites Y todo Pero también Con la intención De que hubiese Un... Una especie de control Por si algo Se salía de control Precisamente Entonces En... En ese apartado Eso es... Fíjense Ahí se ve un hueco ¡Wow! O sea Por eso ponen esa escena así De que Él Está entrando Por El... El... El cráter El cráter no terminaba aquí El cráter Comenzaba aquí Y tenía un agujero Para entrar dentro De la luna ¡Wow! Algo que nosotros sabíamos Que nosotros ya hemos dicho Muchas veces El... La luna El planeta La luna No es planeta Es un planetoide ¿Esto qué significa? Que no es un planeta Natural Sino que es un planeta Artificial ¿Sí? Y de hecho En... En... Hay una grabación De esos minutos Perdidos Que se recuperaron Y supuestamente Podrían ser estos Vamos a escuchar Y... Está en inglés La van a escuchar En español O sea que Exactamente Vamos para De más La van a escuchar La van a escuchar No te damos ¿Qué es esto? ¿Existe alguna explicación Para esto? No la tenemos Pero no se preocupen Continúen con su programa Oh, Dios mío Está realmente sucediendo Es fantástico Estos nunca podrían imaginar esto Roger Sabemos de eso Pero podrían hacerse al otro lado Vayan al otro lado ¿Qué rayos es eso? Es demasiado espectacular Oh, Dios mío ¿Qué es lo que está allá? ¿Qué es lo que está allá? Tango 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 Entonces es otra forma de vida Roger Lo sabemos Pero ahora cambien de comunicación Bravo Tango Bravo Tango Seleccionen Yesabel Yesabel Sí Pero Esto es increíble Realmente Graven sobre Bravo Tango Bravo Tango Se supone que esa es la comunicación Que hubo en esos dos minutos perdidos ¿Sí? Acá obviamente van a sacar un Van a meter de su De su imaginación Qué es lo que pudo haber pasado en ese momento Y que es lo que se dieron cuenta Y que no hablaron Y por eso es que nos están haciendo esta película ¿No? No es verdad Pero es algo vivo Fíjense que Que Porque se parece a Vean Tienen como una especie de Boca Como si fueran Nano Nanobots Nanotecnología Y se van alimentando Realmente eso está sacado De Hecho Más De contexto Más alto Más grande Obviamente Pues Esas grandes olas Pues si la luna Está saliendo de su órbita Y se está acercando A la planeta tierra Ustedes saben que La luna Cada vez que Que orbita Y que Que está En la luna llena Que es cuando Está un poco más cerca En la luna El planeta tierra De la luna Los mares Obviamente Se mueven Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Con Simple magnetismo O sea se va a acercar Pero por magnetismo Va a ser repelida el agua Y pues se va A desbordar Se van a desbordar Los mares Esta escena es muy buena Se ve muy Muy padre Bueno ahorita ya nos dimos cuenta Que va a haber Acción A borbotones Una entidad alienígena Salida de la luna No sé Cómo le van a hacer Para Cómo va a terminar Esta película Si ya la luna Se está moviendo De sitio Cómo la van a regresar Cómo Cómo vamos a regresar A la normalidad Después de eso No No hayo Cómo Nos vamos a quedar Sin luna En esa película Seguramente ¿Estás muerto? No Estamos Solo dentro De la luna Eso puede ser La gran frase Que nadie ha dicho Ahí está Wow Están dentro De Dentro De la luna Obviamente Alguien tuvo Que haber construido Esto Y entonces Esperemos Que aparezcan Pues los seres Que hayan Que hayan Construido Este 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 Planetoide Ahí está El centro De la De la luna O centro De la energía De ese De ese Planetoide Ya descubriremos Cómo es que se alimenta Porque a mí me parece Que esta Que este Que este Que este Planetoide Se alimenta Precisamente De lo que está a su alrededor Miren nada más Cómo se ve Esto no lo había visto O sea no le había puesto atención Cómo es que La luna está saliendo De De órbita O se está acercando Al planeta tierra Wow Se ve Padrísimo Es que eso no lo vi No lo vi Porque le estaba poniendo Atención A A ellos Que están tratando De regresar Acá la No vi Que la luna Se estaba moviendo Wow Eso Eso ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es esto? ¿Será Que es una Entiedad Que A ver Bueno Estamos Especulando Y esto es una película De ciencia ficción ¿Verdad? Pero En muchas de las películas Viene muchísima información Y hay muchísima Información Avanzada Ahora ¿Qué nos están ¿Qué está pasando Con Facebook? Que ahora Facebook Dejará de ser Facebook Para convertirse En meta ¿Sí? Y ¿Cómo va a ser La interacción Ahora? ¿Cómo es que se va a buscar La interacción Entre las personas Por medio de la plataforma ¿Sí? Que sea todo virtual Con realidad 3D O realidad Aumentada ¿Sí? Y esto Ya lo habíamos visto En la película De Matrix Donde todos están En un simulador Dentro de un capullo Viviendo Eh Dormidos Pero En una simulación En una simuladora Que es Matrix Entonces Ahora Se ve que se viene Esto para acá Entonces ¿Esto que está pasando? Wow Está interesante Muy interesante Esto le quita Como un salvador Una cosa así Guerrillero Wow Que buenas escenas Se va a poner Muy buena Y esa cosa Que Oh Pues no sé No sé Es como Venom Una cosa así ¿No? Bien 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 Buena Buena Ahí está Dentro de la estructura De De la luna Wow Que interesante Va a estar buena Vámonos Vámonos Al cine Vamos a tener que ir al cine Se ve Buenísima Buenísima Y Y obviamente ¿Por qué no se regresó a la luna? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye Si ya fueron Y ya le dieron la vuelta Y a cada rato Estuvieron yendo Y entonces lograron Este Tocar La luna ¿Por qué ya no siguieron yendo? ¿Por qué ya no? Este Hay más información De que pues oye Tantos Tantos astronautas Que van Tantas Tantos cohetes Que mandan al espacio Eh ¿Por qué no se regresó a la luna? Desde mi perspectiva Es porque fueron Corridos de ahí Porque son Fueron corridos de ahí ¿Sí? Es así como que A ver, a ver Se están saliendo ustedes Del Huacar Que los tenemos guardados ¿Sí? La luna Es un sistema De control Y manipulación Del 3D Del planeta Tierra Entonces Te estás saliendo Haz de cuenta Que es como Si fuéramos Los niños del kinder Y te estás saliendo Del área de juegos Y entonces la maestra Dice Eh Chamaco Te estás saliendo Del área de juegos Regrésese para allá Ahí en su cuadrito Ahí es donde usted Tiene que jugar Afuera no Desde mi perspectiva Eso es lo que pasó Y la luna No es más que un Un sensor Un Una especie de monitor Que nada más está Sondeando 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 Que nadie Se salga De el campo De el campo de juegos ¿Sí? Es Desde mi perspectiva Porque hay muchas personas Que piensan Que la luna Hay que hacer oración A la luna No, no, no La luna es un sistema De control Desde mi perspectiva Vamos a ver Vamos a ver Que presentan En esta En esta película Va a estar interesante ¿Sí? Wow Interesante Si te gustaría Que siguiera hablando Más de la luna Pues bueno Coméntamelo Aquí la intención Era video reaccionar Hablar un poquito más De lo que hay De la información Sobre Sobre este tema Sobre este trailer Y Pues me parece interesante Me parece interesante Me parece que va a estar buena La película Y que Que bueno Que se aventuraron A hacer algo así Interesante Interesante Pues bueno Espero que les haya gustado La video reacción Y el análisis Por favor Si estás interesado En Terapia de hipnosis holística Abajo en la caja De descripción Está toda la información Whatsapp 811-497-2445 Javier.zampayo.hipnosis.com Javierzampayo.com Y Escuela de Hipnosis Holística.com Ahí hay conferencias Hay cursos también Para que ustedes puedan tomar Ya está el Diplomado De Hipnosis Holística En línea Y presencial En Ciudad de México Y en línea Todo el mundo Para que las personas Puedan aprender A hacer terapias De hipnosis holística Como yo ¿Sí? Y Chécate los testimonios Si te interesan Hay diferentes temas Aquí en el canal Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar Pues bueno Y también los productos Fitline Acá están los productos Fitline Si quieres recuperarte De manera saludable Ahí están Cuídense de mucho Nos vemos en la próxima Bendiciones Right